Con el fin de disminuir los niveles de plomo en los juguetes y utensilios que a diario se manipulan en millones de hogares, el Senado comenzó el estudio de una iniciativa para obligar a las empresas a utilizar una mínima cantidad del mineral. El propósito es preservar la salud de los niños. El plomo en los organismos vivientes es peligroso y si está en el cuerpo de los niños puede llegar a ser letal. Además, por los altos costos, el tratamiento para los menores afecta económicamente a los padres y al sistema de salud. En el desarrollo de los niños en el cerebro, las neuronas, las células que le permiten mejorar o desarrollar su inteligencia deben tener el mayor número de conexiones posibles. Con el plomo presente, esas conexiones disminuyen. Por eso, desde la Comisión Séptima del Senado, una iniciativa establece que en Colombia elementos como algunos juguetes manipulados por menores o utensilios para la preparación de alimentos deben contener una mínima cantidad de plomo. El Ministerio de Ambiente en el plazo de un año deberá reglamentar toda esta iniciativa, deberá definir por lo tanto los contenidos de objetos como juguetes, como útiles escolares, todo el tema de tuberías de agua. Por lo tanto, el Ministerio deberá reglamentar y deberá sancionar aquellas empresas que no incumplan con estos mínimos. Este proyecto fue aprobado por unanimidad y pasará a discusión en la plenaria de Senado.